El arzobispado de Arequipa está a la espera que la Universidad Católica de Santa María adecue sus estatutos a fin de continuar utilizando el nombre de católica, tal y como lo demandan los estatutos de la legislación canónica que emite el Vaticano. Monseñor Javier del Río Alba señaló que este pedido se realizó desde el año de 1990 y que existe interés por parte de las autoridades santamarinas para cumplir con esta exigencia y no correr la misma suerte de la Pontificia Universidad Católica de Lima. Todas las universidades católicas ya desde el año 1990 han debido adecuar sus estatutos a esta constitución ex cor de eclesie. En el caso de la Universidad Católica de Santa María, al igual que lo que sucedió en la anteriormente llamada Pontificia Universidad Católica del Perú, no se han adecuado los estatutos. Yo ya hace un tiempo desde el gobierno del anterior rector he tenido conversaciones tanto con el anterior rector como con el actual rector recordándoles pues esta obligación y sin duda ellos me han ofrecido en ambos casos que ciertamente tienen este interés de mantener la identidad católica y en consecuencia concluyo pues que también si la quieren mantener tienen que plasmarla de modo jurídico en los estatutos. Así que estamos en esta espera confiada, digamos así, de que se adecuarán los estatutos con el consenso de su asamblea universitaria y que serán sometidos oportunamente a la aprobación del obispo de Ocesano. Monseñor Javier del Río Alba recordó que es obligación de las universidades católicas participar en la misión evangelizadora que demanda la Iglesia, mediante la formación de profesionales católicos para que a través de ellos se contribuya al desarrollo humano de la sociedad, lo cual no viene siendo cumplido por la Universidad Católica de Santa María. La Escorte Iglesia lo dice con mucha claridad, las universidades católicas están llamadas a participar en la misión evangelizadora de la Iglesia, es decir, en la formación de profesionales que sean católicos y a través de ellos la Iglesia pueda contribuir al progreso y al desarrollo humano integral de la sociedad. Esta es la finalidad. Ahora, en el caso de aquí en la Universidad de Santa María, ciertamente no se puede negar que han salido profesionales muy valiosos y muy bien formados, profesionales católicos que están haciendo mucho bien, aunque tampoco podemos dejar, digamos así, de mencionar que en los últimos años a lo mejor habría que mejorar esta formación de los profesionales de modo integral. Finalmente, Javier del Río Alba se mostró prudente respecto a los plazos que le quedan a la Universidad Católica Santa María para adecuarse a estos estatutos y no perder el título de católica. Sin embargo, reconoció que la situación de esta Casa Superior de Estudios no es tan grave como sucedió con la Pontificia Universidad de Lima.